Si se llevas en el miedo y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente Si se llegas entrenado y con ánimo suficiente Y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado Y el carene de jubilado, abriese todas las puertas Quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable Más duradero Si el ayer no se olvidase tan a prisa Si tuviese más cuidado en donde pisan Si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando Pasasen una pelota Si el cansancio y la derrota No supiesen tan amargo Si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón sea cobarda Y los ángeles de la guarda Y los ángeles de la guarda Piensen señales de vida Quizá llegara viejo, sería más razonable Más apacible, más transitable Y los ángeles de vida Si la veteranía fuese un grado Si no se llegase huérfano a ese trago Si tuviese más ventajas y menos inconvenientes Si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase Y las piernas respondiesen y del pedazo de cielo Reservado para cuando toca entregar el equipo Repartiesen anticipos a los más necesitados Quizá llegara viejo, sería todo un progreso Un buen remate, un final con besos En lugar de arrinconarlos en la historia Convertidos en fantasmas con memoria Si no estuviese tan oscuro A la vuelta de la esquina O simplemente si todos Entendiésemos que todos Llevamos un viejo encima